¡Hola a todos! Bienvenidos a Aprende Inglés con Norma. Hoy aprenderemos los números en inglés del 1 al 10. The numbers from 1 to 10. ¡Empecemos! La primera columna, la de color azul, representa la escritura en inglés de los números del 1 al 10. La segunda columna, la de color fucsia, muestra la transcripción fonética de las palabras en inglés haciendo uso de los símbolos del alfabeto fonético internacional, cuyas siglas son A, F, I, AFI. Entonces, lo que vemos entre barras de color fucsia son los fonemas o símbolos de los sonidos de cada palabra y representan la pronunciación exacta. La tercera columna, la de color verde, representa la pronunciación aproximada en español. Es importante señalar que hay sonidos en inglés que no tienen equivalencia al español. Por ello, la columna de color verde representa solo una pronunciación aproximada de las palabras inglesas usando el alfabeto español, que sirve de referencia, sobre todo, a los que recién se estén familiarizando con la pronunciación inglesa. Empecemos con el número 1 en inglés. En la transcripción fonética que se encuentra entre barras, vemos una W, una V invertida y una N. El sonido que produce el fonema representado como W es igual a nuestra U. Al costado de la W, ustedes pueden apreciar un símbolo representado como V o V chica invertida. ¿Correcto? Muy bien. Su nombre en el alfabeto fonético internacional es vocal semiabierta posterior no redondeada y produce un sonido similar a nuestra A, pero no es igual porque es una A más cerrada y corta. Entonces, la pronunciación correcta de 1 en inglés es WAN. Ahora veamos el número 2 en inglés. En la transcripción fonética que se encuentra entre barras, vemos la T más la U más los dos puntos seguidos. Bien, empecemos con la T. En el video anterior sobre el alfabeto inglés, vimos cómo se pronuncia la T inglesa, pues es diferente a la T en español. Recordemos que la T en inglés se pronuncia TIN. Por último, luego de la U vemos dos puntos seguidos. El signo de los dos puntos seguidos va a indicar siempre que la vocal que la antecede se pronuncia alargada. Es como si se pronunciara dos veces esa misma vocal. En este caso se pronunciaría dos veces la U. Entonces, la pronunciación correcta del número 2 en inglés es T. Ahora, continuemos con el número 3. En la transcripción fonética del número 3 en inglés, vemos el símbolo conocido como T del alfabeto griego, el cual se pronuncia similar a nuestra Z. Luego vemos la R, que ya sabemos que en inglés se pronuncia mucho más suave que en español. Finalmente, vemos la I con dos puntos seguidos, lo que nos indica que esta I se pronuncia de manera alargada, es decir, se pronuncia dos veces. Entonces, el número 3 en inglés se pronuncia TRI. Ahora pasemos al número 4. Entre los símbolos fonéticos vemos, vemos el símbolo de la letra F, el cual produce un sonido igual a la F en español. Luego vemos un símbolo que se asemeja a la letra C volteada horizontalmente. En el alfabeto fonético internacional, ese símbolo se llama vocal semiabierta posterior redondeada, y es conocida como la O abierta, y produce un sonido similar a nuestra O. Luego vemos dos puntos seguidos, que ya sabemos nos indica que la vocal que le antecede se pronuncia alargada, es decir, dos veces. Finalmente vemos la R, que ya sabemos que en inglés se pronuncia mucho más suave que en español. Ahora, ya tenemos la pronunciación del número 4 en inglés. Continuemos con el número 5. Entre los símbolos fonéticos vemos, el símbolo de la F, la A, la I, en forma de I mayúscula, y finalmente la V o B chica. Enfoquémonos ahora en el fonema que tiene la forma de una I mayúscula de pequeña dimensión, su nombre oficial es, vocal casi cerrada, semi anterior, no redondeada, y produce este sonido. E. Para los que hablamos español, muchos lo relacionan con una I, otros con una E, pero es un sonido intermedio. Para producir su sonido, debemos colocar la boca un poco más cerrada, y se pronuncia mucho más breve y muy corta. Por último, vemos que termina en V o B chica. Ojo que la pronunciación de la V o B chica en inglés es parecido a nuestra F, pero es más vibrante. Se pronuncia casi como si estuviésemos mordiéndonos los labios inferiores con los incisivos superiores. Entonces la pronunciación del número 5 en inglés sería, PIE. Pasemos al número 6. Bueno, este número ya nos es más fácil de pronunciar correctamente, pues les acabo de explicar el sonido que produce el símbolo de la I mayúscula pequeña. Entonces la pronunciación del número 6 en inglés es, SEX. Ahora veamos el número 7. En la transcripción fonética del número 7 en inglés, vemos los símbolos S, una E mayúscula, una V o B chica, una E invertida, y finalmente una N. Ahora veamos la pronunciación de ambas vocales. Empecemos con la primera vocal, que tiene la forma de E mayúscula. Su pronunciación se asemeja a nuestra vocal E, pero es más cerrada y un poco más corta. Y su pronunciación es suave, y suena así, E. Y en esta palabra, la mayor fuerza de voz recae en esta vocal. Recuerden que en inglés no hay tildes, pero sí acentos, por ello es importante memorizar el sonido de cada palabra. La segunda vocal, la que tiene forma de E invertida, es conocida como la schwa. El fonema schwa es el sonido vocálico más común en el idioma inglés y el de uso más frecuente. El sonido que produce la schwa no tiene correspondencia con ningún sonido vocálico español, aunque puede parecerse más a una A. Se pronuncia muy breve o muy corta. Así. Este fonema solo se emplea en sílabas inacentuadas. Es decir, que siempre vamos a ver una schwa en sílabas donde no recae el acento. Es importante saber esto porque en inglés se da bastante fuerza de voz y claridad a las sílabas que son acentuadas. En cambio, las sílabas que no llevan acento se les pronuncia más suave o débil y más rápido. Entonces, la pronunciación del número 7 en inglés es seven. Muy bien, continuemos con el número 8. En la transcripción fonética del número 8 en inglés, vemos entre barras el símbolo de la E que se asemeja a nuestra E minúscula, la I mayúscula de pequeña dimensión y finalmente la T. Ahora, enfoquémonos en el símbolo de la E. El fonema de la E del número 8 se pronuncia con la boca un poco más cerrada que la E del número 7. Para pronunciarla, ponemos nuestros labios en forma de una sonrisa y produce este sonido. EY. Ya sabemos cómo se pronuncia el símbolo de la I mayúscula de pequeña dimensión. También ya sabemos cómo se pronuncia la T en inglés. Entonces, el número 8 se pronuncia en inglés eight. Pasemos al número 9. Esto ya es sencillo para nosotros porque ya sabemos cómo se pronuncia la I mayúscula en la fonética inglesa. Entonces, el número 9 en inglés sería nine. Y de esta manera hemos llegado al último número de esta lección, el número 10. En la transcripción fonética del número 10 vemos los símbolos T, E y la N. Entonces, la pronunciación del número 10 en inglés es ten. Ahora voy a repetir los números en inglés del 1 al 10 nuevamente. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Very good. Muy bien. Congratulations. ¡Felicitaciones! Ahora ya sabes contar del 1 al 10 en inglés. Example. Ejemplo. My phone number is... Mi número telefónico es... 5, 3, 7, 8, 6, 9, 4. Now, let's repeat. 5, 3, 7, 8, 6, 9, 4. Example. My phone number is... 5, 3, 7, 7, 6, 9, 4. En este ejemplo podemos apreciar que hay dos números 7 y están juntos. Cuando hay dos números seguidos se usa la palabra double. ¿Qué significa doble? Entonces, la pronunciación correcta de este número telefónico en inglés sería... 5, 3, 7, 7, 6, 9, 4. Let's repeat this phone number one more time. 5, 3, 7, 7, 6, 9, 4. Very good. That's all for today. Thanks for watching and see you in the next lesson.